Oviedo atrás para Ortiz, Ortiz para Ledesma, Ledesma para Oviedo, ahí construye el fútbol Colón, toca la pelota blanco, pase para Ledesma de primera a la izquierda, corre Poblete, se exige Poblete, no llega Poblete porque aparece primero, Rizzo para sacarla fuera de la cancha, la tiró afuera, Rizzo ante la presión de Poblete, lateral que pertenece a Colón, ahí lo tiene que hacer Torres, el único amonestado que tiene el partido y llegó la quinta tarjeta amarilla, busca la pelota Poblete, Poblete para Torres, gana la cuerda, metió el centro, se va cerrando, gol, 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 de Colón Iván Torres, Torres sacó el remate con pierna zurda, cuando todos esperaban el centro, lo sorprendió a Marcos Díaz el zurdazo de Torres, la pelota, la pelota que se metió por el primer palo, ante un arquero que dio algunas ventajas, lo cierto, lo cierto es que Colón, que ya mostraba ser superior a Huracán a los 24 minutos, se encuentra con el primero, el paraguayo Iván Torres, lo hizo Colón, Colón le gana a Huracán 1 a 0. Y este juego tiene cosas inesperadas por donde uno la pueda buscar, Colón rompía por derecha de forma constante, decíamos, no es el único argumento que debe tener el sabalero, pero lo utiliza porque le da buen resultado, y misteriosamente el gol llega por izquierda, gran combinación de Torres con Poblete, Poblete aguanta la pelota y la sede de Taco, para que el paraguayo gane la cuerda, y después tire un centro arco muy parecido al que había enviado Ceballos hace un ratito, pero esta vez la imprudencia de Marcos Díaz jugó a favor del sabalero, un paso hacia el medio poco aconsejable del arquero de Huracán, la pelota se metió por el primer palo, Colón refleja su superioridad en el juego, ahora lo traduce en el marcador, y en 25 de la primera parte le gana al Globo por la mínima. De Petri juega por el sector izquierdo, se viene Toranzo, va Toranzo, siempre Toranzo, se mete De Petri en el área, juegan la pelota atrás, atención, avanza Huracán, se viene con Araujo, Araujo y la pelota, Araujo para Frisler habilitado, metieron en el centro, pica la pelota, un cabezazo, tapó, tapó, tapó Brón, pero de dónde la sacó Brón, impresionante, piden gol a algunos jugadores de Huracán, de dónde la sacó Brón, de dónde apareció esa mano de Brón, para ahogarle el empate a Huracán, clarísima, clarísima la chance de Huracán para empatar el partido, cuente meter en Ciani, cómo hizo Brón para sacar esa pelota que parecía que se metía. Es inexplicable, cómo reaccionó el arquero de Colón cuando el balón ya prácticamente estaba ingresando, estaba transponiendo la línea final del arco sabalero, la hizo bien Huracán, de izquierda a derecha el cambio de frente de Toranzo, después nuevamente el centro, nadie la pudo interceptar y por el segundo palo, un hombre de Huracán, cabeció el balón sin marca, Brón retrocedió sobre sus pasos, se tiró sobre su arco y con el brazo derecho sacó la pelota de un lugar casi imposible, Colón gana bien, pero se acaba de salvar de milagro. Comienza el segundo tiempo, relata por Radio Nacional, Ernesto Fernández. Comenzó la parte complementaria, gana Colón por un tanto contra cero sobre Huracán, la pelota la tiene el globo, juega la pelota por lo bajo, intenta quedarse con la pelota, Chacana corre, Angulo habilitado, metió el centro, Angulo, ¡gol! Gol de Huracán, gol de Huracán a los 22 segundos, el centro de Angulo desde la derecha apareció de Petris para marcar el empate, mirá como Huracán en el comienzo del segundo tiempo y con un par de cambios ya encontró el empate, lo desbordó Angulo a Torres, se metió el moreno, sacó el centro, apareció de Petris, empató Huracán a los 22 segundos del segundo tiempo el partido, ahora 1 a 1. Debe haber pocos registros en el fútbol mundial de cambios que den resultado tan rápido, porque de la jugada del gol que fue antes de los 30 segundos participaron los dos hombres que ingresaron, los dos cambios que hizo Caruso Lombardi tuvieron incidencia en la jugada del empate que llega a los 22 segundos de juego, increíble, porque Chacana mete el pase entre líneas para el pique de Angulo y Angulo mete el centro para que termine definiendo de Petris, hay algunos errores graves en Colón en el retroceso, mal escalonamiento y mal a la marca de Torres para seguir lo Angulo, después el centro bajo y hay una pifia llamativa del flaco Conti pisando el área chica que lo deja solo a de Petris para estampar el empate. Cuando Colón pierde la pelota y es agredido, allí se le complica a Paulete porque habitualmente no juega adelante. Perdió la pelota Ledesma, atención, se viene de Petris, cayó, penal, penal para Huracán, penal para Huracán, lo derribaron, finalmente a Chacana, error de Ledesma, Perdió la pelota Ledesma, se durmió la siesta y Brown le cometió penal al jugador de Huracán, penal, penal para Huracán, llegó a destiempo el arquero de Colón, 17 minutos del segundo tiempo, la chance para Huracán de pasar a ganar el partido. A mí no me pareció penal, lo digo sinceramente, a primera vista me parece que Fatura Brown va a cruzar, pero retira las manos, no termina impactándolo con el cuerpo, el jugador de Huracán se deja caer, creo que hay un error del árbitro en la decisión, de todas maneras, el peor error es el que comete Colón en la salida, se duerme Ledesma con la pelota en los pies, la pierde ante la presión de Iritier y después también duda demasiado la defensa en el retroceso, obviamente desacomodada, le saca fruto, jugo a esto, Chacana picando en diagonal, después Valen con tronazo Brown, Paleta entiende que es penal y sobre los 18 minutos del segundo tiempo, Huracán increíblemente tiene la chance de dar vuelta a la historia. Amonestado Brown, Pablo. Segundo amarillo de Brown en el torneo. Y segundo en Colón en el partido, pero es el único en campo porque ya se retiró Torres. El primer penal que le marcan a Colón en el campeonato. Sí, señor. Ahí le va a pegar Iritier, 18 minutos del segundo tiempo, acá zapado Brown. Que nadie invada, dice Paleta, toma carrera, va Iritier, apunta, le pegó, tapó Brown. Tapó, tapó, tapó Brown, la tarde de Brown. Iritier, sacó el remate, Iritier, un tanto anunciado, voló, 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 al palo izquierdo, Brown y la tiró al córner, se salva Colón, desperdicia el penal Huracán. Ahí va Romero Gamarra con pierna zurda, defiende todo Colón, se mete Frisler, se mete Nervo, atención, viene el centro que se va cerrando, golpe de cabeza de Ortiz, queda la pelota en la puerta del área, rechaza como puede Bernardi, busca la pelota Ismael Blanco, la aguanta Blanco, mete el pase para Leizamón, falló, Rizzo, y le queda la pelota a Leizamón, cambiarla toda por la derecha, jugó la pelota para Bernardi, está así, gol, 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 de Colón, Cristian Bernardi, contra fatal para Huracán, la aprovechó Colón, la aprovechó Bernardi, que entró solo como centro delantero, después del pase del futbolista de Colón, Leizamón, y Bernardi definió con toda su clase, ante la salida de Marcos Díaz, Bernardi, Bernardi marca el segundo para un Colón que la pasaba mal, lo aprovechó de contra, le dije Terenciani, que el que se equivocaba perdía, se equivocó Huracán en el fondo, lo aprovechó Colón, y Colón, que estaba para perderlo, pasó a ganarlo, Bernardi lo hizo, 36 del segundo tiempo, ahora, ahora lo gana Colón, Colón 2, Huracán 1. Increíblemente, Colón pasa de rezar por un empate a festejar una victoria, fatal error de Nervo, que sale en mar a cortar un pelotazo, la pierde, el balón le queda a Leizamón, que encabeza un contragolpe, 3 contra 1, fue Colón en la definición de esa jugada, insólito, como quedó parado el globo de parque de los Patricios, el pase perfecto para Bernardi, que quedó cara a cara con Marcos Díaz, y definió por encima de la humanidad del arquero de Huracán, para poner a Colón arriba en el marcador, cuando absolutamente nadie lo preveía, Colón se está llevando un triunfazo del parque, Colón se está llevando un triunfazo del Ducó. Ahí lateral que pertenece a Colón, ¿cuánto? 47.50, vamos hasta los 49, todo parece indicar que va a ganar Colón, aprovechando el error en la defensa de Huracán, lo aprovechó Bernardi, y clavó el segundo, lateral que hizo ya Ceballos, jugó lateral buscando la pelota para el futbolista Leguizamón, era Bernardi, Bernardi atrás para Ceballos, Ceballos para el polaco Bastía, está ganando Colón, va a ganar Colón, se queda con la pelota Ledesma, Ledesma juega ahora rápidamente para Blanco, Blanco para Silva, Silva para Blanco, está el tercero, sí, gol, Leguizamón, gol, de Colón lo liquidó, lo liquidó Leguizamón, a los 48 minutos 30 ante un huracán, ante un huracán en la lona, ante un huracán, Drogui lo aprovechó Colón, el toqueteo en el área, entre Blanco y Leguizamón, facturó Nicolás Leguizamón su bautismo de gol, tuvo en la tarde del Ducó el delantero de Colón, para bajarle la persiana al partido, Colón lo liquida, Colón, Colón le gana a Huracán 3 a 1. Gran jugada para el tercer gol, ya con un huracán absolutamente deshilachado en cancha, Bernardi, clave en estos últimos minutos por derecha, iniciándola, la perfecta combinación en el cuadro mayor entre Leguizamón y Blanco, de cara al gol, quedó el pibe Leguizamón, que con goles se había forjado, su presencia en el primer equipo de Colón, sella su bautismo en la red, en el final del partido, Colón cierra con una victoria, un encuentro muy complicado, termina ganando 3 a 1, un partido que se había presentado sumamente complejo, y que en la chapa no refleja en nada, lo que fue el trámite en Parque de los Patricios. Ha ganado Colón el partido, Colón, Colón le ganó a Huracán. Finalizó el partido con este resultado. Huracán 1, Colón 3. Relató por Nacional, Ernesto Fernández.